¿Llevaste a Polly a la escuela? Lo lamento, Betty. No pasó nada en la escuela, está bien. ¿Bien? ¿Y qué me dices del mensaje que escribieron en tu casillero? ¿Y de la muñeca voodoo que colgaron? Vaya, Polly, le contaste todo. No dejó de presionarme. Te advertí, Elizabeth, que no publicaras ese artículo. ¿Por qué siempre tienes que desafiarme? Porque estoy harta de tantas mentiras y secretos en este lugar y en esta familia. Prefiero tener consecuencias por ser honesta que hacer lo que tú haces. Vivir con miedo a la verdad. Tengo miedo por ti, Elizabeth. No, de la verdad. Oh, en serio. Pruébalo. Siempre me dices cuánto te agrada, Jughead, pero estarías más feliz si no estuviéramos juntos. Eso creí. Pregunta número dos. Cuando invitaste a FP a esta casa, dijo que tú y papá tuvieron una acalorada discusión en su baile de exalumnos. ¿Tu madre no te contó de esa noche? Cierra la boca, FP. ¿Qué pasó en ese baile? No sé de qué hablas. Por favor, mamá, vi la expresión de tus ojos. Está a pásate, Rafa. ¿Por qué tenías tanto miedo de que hablaras? ¡Ese no es tu maldito asunto! Papá guardaba un secreto que casi nos destruye. ¿Cuántos guardas, mamá?